¡Buenos días! Hoy jueves 6 de febrero, esto es lo que veremos en Pura Vida. Sixto Nolasco realizó nuevamente un cambio de look a una fiel televidente en Cochabamba. La top magnífica María René Antelo en sesión de fotos para mostrar nuevas tendencias en moda. El carnaval 2014 se vive por la red 1. Fernando Eid nos presenta las actividades previas más sobresalientes en el compacto carnavalero. Además, recibimos la visita del bus de Ézica, maquillaje oficial de Roxana del Río, reina del carnaval cruceño. Marcela González nos muestra cómo un grupo de reinas compartieron con el grupo Chilajatum. Roberto Ranetti nos enseña cómo se realizan los confites infaltables en esta época carnavalera. Pura Vida, Puro Humor, con la visita de Chuchita. Desde La Paz, Carla Basigalupi emocionada nos da la noticia de su embarazo. Desde Cochabamba, desfile de Models Premier. Y en cocina, nos deleitamos con un delicioso pollo horneado. Póngase cómodo, aquí comienza Pura Vida. Que respuesta, una propuesta ilimitada sobre nosotros, Playa.